San Juan Nepomuceno Neumann En la ciudad de Filadelfia, del estado de Pensilvania y los Estados Unidos de Norteamérica, San Juan Nepomuceno Neumann, obispo de la Congregación del Santísimo Redentor, quien se distinguió por su solicitud a favor de los inmigrantes pobres, ayudándoles con sus consejos y su caridad, así como en la educación cristiana de los niños. En tan solo ocho años, había construido una catedral, 24 iglesias y un centenar de escuelas. Gracias por ver el video.